Hola K-popers y dormíacos, soy Hyun de K-pop on Fire, vamos a ver las noticias de hoy. Fuentes de la industria del entretenimiento chino han revelado que Chang Lin-He participará en el drama de género ciancia titulado Si Hai Chou Ming que trata de la historia de una joven que se adentra en el mundo del cultivo mágico y conoce a una deidad disfrazada de humano, estableciéndose una conexión entre ellos dos. Chang Lin-He tendrá el papel de Yi Yang como deida emperador por lo que tendrá un equilíbete interesante con la actriz Jin Tian que protagonizará a Nan Yang, esta joven que quiere aprender hechicería y que se enamora del personaje que interpreta Chang Lin-He. Las fans están entusiasmados por la participación de Chang Lin-He en el drama ya que lo ven como un actor joven de muchas posibilidades y que servirá para lanzar su carrera al estrellato además de que formara una buena pareja con la actriz Jin Tian. En cuanto a su fecha de lanzamiento se tiene previsto que sea en 2024 en Aichi y tendrá este drama 24 episodios. ¿Qué piensa de la participación de Chang Lin-He en el drama? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo y hasta la próxima equipo pers y dramíacos.